y cómo se hace este difuminado hombre o como se llama gradient vertical me enseñaron en un numaratón gratuito pero que la técnica de vera que es muy sencilla se utiliza solamente los pinceles del mismo bote que no hace falta ningún píxel adicional empezamos a aplicar la mitad de la uña digamos hasta aquí lo que es importante no coger mucho material y antes de éste elema un poco superficie del chips para que no vaya corriendo yo no quiero que vaya que se quede un poquito que te sigo y ahora con él con esto cierto son esmalte que he utilizado para esto es de la marca que estamos hablando que no es una marca muy presentable pero bueno que hace su función digo solamente no me gustan los botes es lo que he dicho vale este tiene siete mililitros el número 73 y este es de 68 número y aquí hacemos lo mismo estamos repitiendo el mismo proceso pero ahora mismo de derecha a la izquierda pincel como creo que veis que no tiene mucha cantidad vale este sí que es importante llegamos hasta aquí y vamos sin miedo justamente por el medio de gato bueno vamos a tener que estar con este aquí vamos a poner otra vez para acá y como veis que no tiene mucha historia algún peligro de gato pero bueno ya puede observar que es un es decir que lo importante respetar los colores con el anillo este típico de colores para que no salga marrón no salga cosa cosa fea vale tenéis que comprobar la mezcla antes de utilizar con la clienta así sencillo y rápido